Miguel Ángel Treviño Morales alias el Z40, fue uno de los principales comandantes de la organización criminal de los Zetas. Señalado como uno de los líderes más sanguinarios, desertó del ejército para unirse al entonces brazo armado del cartel del Golfo. El Departamento de Estado de Estados Unidos catalogó al Z40 como el criminal más sanguinario y desalmado de México, un brutal asesino que gustaba de deshacerse de sus enemigos metiéndolos en contenedores de aceite, rociándolos con gasolina o prendiéndoles fuego. Otra de sus crueles acciones era desmembrar a sus víctimas aún con vida, y desprenderles la piel de la cara para evitar que sus familiares los identificaran a primera vista, según declaró el entonces vocero de seguridad del gobierno de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, quien además lo señaló como el responsable de ordenar la matanza de 72 migrantes en agosto de 2010, en un rancho del municipio de San Fernando en el estado de Tamaulipas. La carrera criminal del Z40 acabó la madrugada del 15 de julio de 2013, en una carretera rural, a unos 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo, cuando un helicóptero Black Hawk de la Marina Mexicana interceptó el todoterreno de color gris-plata en el que viajaba con un escolta y su contador. El periodista estadounidense Alfredo Corchado, amenazado de muerte por los Zetas, narró en su libro Midnight in México, que el Z40 solía morder el corazón de alguna de sus víctimas, aún vivas, creyendo que eso le haría invencible, y reclutaba a sus sicarios obligándoles a disparar a una persona al azar. El 40 tiene varios apodos, pero uno de los más comunes es muerte, y creo que el apodo muerte, en muchas maneras lo dice todo. En los últimos años hemos visto los encabezados, los videos de gente que decapitan, cuerpos que dejan en pedazos en partes de México. Era una persona tan desconfiada que creía mucho en la santería, y era una de las cosas que le pedían que comiera el corazón de sus víctimas para sentirse más poderoso. A 10 años de su detención, el diario Milenio reveló nuevos detalles del criminal sanguinario, los cuales fueron ventilados en las cortes de Estados Unidos. La DEA estima que el líder de los Zetas asesinó personalmente a más de 500 personas. Según Milenio, fiscales estadounidenses descubrieron que el Zeta 40 tenía a varios doctores en su nómina, dedicados a investigar los métodos más eficaces para asesinar sin dejar rastros. Ellos identificaron un tipo de Botox que causaba un infarto, y era indetectable en una autopsia. Con esa información, el Zeta 40 experimentó en las personas que levantaba a diario. Amaba matar gente, declaró José María Guizar Valencia alias el Zeta 43, uno de sus exoperadores de confianza, y recordó que las víctimas tardaban aproximadamente 40 minutos en morir, le gustaba ver a la gente sufrir. Y con la gente que era cercana a él, le gustaba causarle miedo y psicosis, para que no lo traicionáramos. El Zeta 43 recordó que los sicarios y gente cercana de Miguel Ángel Treviño, temían ser asesinados o torturados por su jefe. Él personalmente utilizaba su arma, un cuchillo o algún objeto, a veces bates de béisbol. Colgamientos, arrastramientos, aplastarlos con camiones, todo tipo, señaló el Zeta 43. Era una persona sin emociones, no tenía emociones, no tenía empatía. Mataba personas todos los días y experimentaba. Era un psicópata, estaba enfermo, añadió. Milenio informó que el Zeta 43 además declaró, como el Zeta 40 asesinó a su propia suegra. Ordenó a sus sicarios que se vistieran con uniformes de la Policía Federal Preventiva, para que fueran a su casa y la asesinaran con Botox. La mujer había dicho a los hijos de Treviño Morales, sus nietos, que no se subieran al mismo auto de su padre, por temor a que le sucediera algo. Esto causó la ira del líder Zeta, quien engañó a su esposa haciéndole creer que policías mexicanos habían matado a su madre. Además, añadió el Zeta 43, sus guisos se hicieron conocidos entre los habitantes de Tamaulipas y Coahuila. Junto a sus sicarios, quemaban a personas en tambos de 200 litros con una mezcla de gasolina y diésel. Hoy tanto el Zeta 40 como su hermano el Zeta 42 detenido en 2015, mantienen una larga batalla en los tribunales para evitar su extradición a Estados Unidos, donde se les acusa por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Sin embargo a pesar de haber sido señalado en ambos lados de la frontera como el criminal más peligroso y despiadado de México, cuya organización operaba en al menos 14 estados de la República, el Zeta 40 no ha sido extraditado a Estados Unidos, como si lo han sido otros famosos capos. En lugar de ser extraditado, Treviño Morales ha sido transferido de centro penitenciario en más de 15 ocasiones. En 2021 un reportaje publicado por Milenio, dio cuenta del enorme poder que mantenía el capo dentro del penal donde se ubicaba, razón por la que fue trasladado al Cerezo de Chiapas, donde se encuentra actualmente. Mientras tanto, con excepción de avances menores, su proceso judicial en México continúa sin mayores avances. La gran pregunta es, si la justicia mexicana no ha podido avanzar en el caso del ex líder Zeta. ¿Por qué no ha sido extraditado a Estados Unidos?